¿Qué es para formar? Llena mi ser y lléname con tu presencia, con tu poder, con tu amor. Llena mi ser y lléname con tu presencia, con tu poder, con tu amor. Llena mi ser y lléname con tu presencia, con tu poder, con tu poder, con tu poder, con tu poder. Llena mi ser y lléname con tu presencia, con tu poder, con tu poder, con tu poder. Llena mi ser y lléname con tu presencia, con tu poder, con tu poder, con tu poder. Espíritu de Dios Viena mi vida Viena mi alma Viena mi ser Y lléname Con tu presencia Con tu poder Lléname, lléname Con tu amor Y lléname Con tu presencia Lléname, lléname Con tu poder Lléname, lléname Con tu amor Espíritu de Dios Viena mi vida Lléname, lléname Lléname, ser Espíritu de Dios Lléname, vida Lléname, alma Lléname, ser Gloria a Dios